¡Gol! 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 Cuide, que yo te quiero, yo te llego adentro de mi corazón. Cuide, que yo te quiero, yo te llego adentro de mi corazón. Cuide, que yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te llego adentro de mi corazón. Cuide, que yo te quiero, yo te llego adentro de mi corazón. Cuide, que yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero adentro de mi corazón. ¡Vamos a ver al millonario! 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 Un minuto de silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio Que se vuelan todos los boteros Que se vuelan para siempre Para toda la alegría de la gente Solo le pido a Dios Un minuto de silencio 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 ¡Gracias!